Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de más productos terminados. Fijaos, si tenía lleno esta caja y una bolsa, sigo teniéndola llena. Tengo de productos terminados hasta aquí. Si queréis ver lo que hemos gastado en mi casa, vamos a ello. Bueno, esto es inconmensurable. Vamos a empezar. Esto que me compré en Primark. Me costó un euro. A ver, será mejor que saque. Y ponga esta caja de nuestra. Aquí. ¿Ha hecho ruido? La cámara. Mira, me costó un euro. Es que a ver, quisiera ponerlo mejor para poner el transparente. Un euro me costó. Y era una bolsita con cuatro sorpresas. Ya os dije que era una cagada. Venía un gel pequeñito de jabón. Un lapicito de jabón. Unas bombas de bañito de esas rotas pequeñitas que si veis el vídeo de las compras de Primark, veréis lo que venía. Y una pegatina. Y una pegatina, bueno, una hojita con el dibujo de la muñequita barra pegatina. Porque yo no veo que se despegue por ningún sitio, aunque ponga pegatina. ¿Vale? Esto lo he gastado ya, porque lo llevaba en el bolso. Y bueno, yo ya lo he gastado. ¿Qué queréis que os diga? Si yo llego a pagar los tres euros que valía este set, pagué un euro. Bueno, yo me muero del asco. No me ha gustado nada. Ni el jabón me gustó, porque era pequeñito. No sé si era, no sé de cuántos mililitros sería. A ver si lo veo aquí. Me pongo las gafas y os lo digo, porque es que era una pena. A ver. El buble va pequeñito, era de 30 mililitros. ¿Veis? De 30 mililitros. El lapicito de 15 gramos. Las crumbles estas de baño. Que eran pequeñitas, que las he utilizado para los pies. De 75 gramos. Y lo otro era una mierdecita de... Ay, perdón, admi. Papelito. Como si yo quiero recortar esta muñequita y la pongo en algún sitio. Por lo mismo. Que la muñequita es muy mona, que el pajarito también, pero que vamos. Que lo que nos interesaba, que el producto de dentro, las sorpresas que ahí. Habían como si fuera una gran sorpresa. Vamos, que nada. Esto es un agua micelar. De rosas, aceite de rosa natural. Que tenía 150 mililitros. Y bueno, sí, me ha gustado. Era de la RRNR. Me la dio mi hija. Y bueno, la probé y me gustó bastante. Sí que es verdad que me gustó bastante. Así que, si le encontráis la marca, está bastante recomendada por mí. Porque me gustó bastante. O sea que, de cabeza. Esto, Alcopil Advance Forte. Vitalidad capilar. Bueno, yo esto normalmente me lo tomo cuando es la época de la castañeta que le decimos aquí en Cataluña. La época de la castañada, cuando es en el otoño. En el otoño, pues, te cae más el pelo. Normalmente, otoño y de esto, te cae más el pelo. Y yo entonces me tomo, pues, si veo que me cae mucho, algún complemento alimenticio. Alguna vitamina. Pone, conservación y belleza del cabello. Sí, a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Ahora estoy con unas que son de fito. Que no me las estoy tomando porque tengo algún problema gástrico. Últimamente estoy hecha una caca. Créedme, cuando no tengo mi asma, tengo mi estómago. Que no lo sé, que tengo náuseas todo el día. En todo momento. Y estoy hecha un asco. Un asco. Pero bueno. No saben bien bien qué es. Así que hoy, motil y una arriba. Piperana abajo. Y vamos, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba y para arriba. Así vamos. Y estoy dando algún golpe, alguna cosa, yo no sé. Pero bueno, yo os la recomiendo. Si os cae el pelo, no exageradamente, si os cae el pelo exageradamente, al médico. Si oís, es mi barriga. Ya os digo, la tengo mala y todo el rato está o gruñendo o dándome náuseas. Está en plan coñazo. Tengo una barriga en plan coñazo. Vale, no puedo decir más. Pero si os cae de una manera moderada, pues podéis probar. Siempre preguntándole al médico antes. Porque no vais a tomar un suplemento alimenticio, aunque sea de unas vitaminas, y os vaya a sentar mal. No, siempre preguntad. Preguntad siempre. Hemos visto esto. Podemos tomarlo. Siempre es mejor preguntar. Porque el cuerpo humano es... No sé. Toco la mesa. Y hay algún aparato que hace pip, pip, pip. No sé. El cuerpo humano es delicado. Así que todo lo que nos tomemos, sea lo más tonto, nos lo compremos en el mercado. No nos lo compremos donde sea, preguntemos. Hasta las hierbas de los herbolarios deberíamos de preguntar. Porque pueden hacernos algún tipo de daño, algún tipo de alergia. Es que tendríamos que preguntarlo todo. Y es una recomendación que os hago. Esto es de Cítricos, o sea, Aromas Company. Y era un micado. Lo compré en Primor. Me costó 1,99€. Ay, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Cuánto traía esto? A mí me hizo olor las primeras horas, la primera noche. Al día siguiente, menos, menos, menos. Y a mí no. Hay mucha gente que dice que le huele de maravilla. A mí no me ha funcionado. Yo doy mi opinión sincera. Lo que me ha pasado a mí. O lo mejor es que yo me compré dos. O sea, he tenido en funcionamiento dos. Y a mí, los dos, o me han salido malos, o no lo sé. Eran de 100 mililitros. Pero ya os lo digo, es que no. Eran de limón. No. No me ha ido bien. Este sí que nada he recomendado para mí. Nada. Esto os lo súper recomiendo. Es del Mercadona. Es alcohol de limpieza del hogar. Casa. Perfumado. Esto te vienes de la calle, ves que esos zapatos, lo rocías. ¿Te quieres rociar la ropa? Sin ningún problema. No te deja mancha ni nada, ¿eh? Yo lo he utilizado, porque a veces vas en un transporte público o lo que sea. Te lo rocías y la mar de bien. En casa quieres limpiar una cosa, una superficie y que no se te moje. Porque esto, como tiene el alcohol, enseguida se evapora. O sea, le pasas y te queda limpio y bien. Para los muebles de madera, sí que no sean unos muebles... No vayáis a poner unos muebles que sean de caoba y se os queden manchados. No, unos muebles así como de fornica o lo que sea. A mí me ha ido muy bien. O sea que he recomendado. Tiene 400 mililitros. Y recomendado. Alcohol de 96 grados. Yo ya os digo que es que gasto mucho alcohol. Siempre he gastado, porque yo he sido bastante aprensiva. Y me ha gustado siempre llevar. Yo siempre llevaba un monedero, un poquito de alcohol. No gel hidroalcohólico, pero un poquito de alcohol sí que lo llevaba. Por si tocaba alguna cosa. Y a veces tocabas la barana. La barandilla del metro, esto que te coges. Y te quedaba la mano como... Uy, no podías limpiarte un poco de alcohol y así. Y luego te lo sugabas con un tisu. Con un mocado de papel y ahí te iba bien. Y ahora yo pues me hago mis mejujes. ¿Qué queréis que os diga? Me hago muchas cosas yo también en la casa. O sea, a veces si veo que me gusta ponerle al gel hidroalcohólico un poquito de alcohol, pues también se lo pongo. Este es de 96 grados. Y también me gusta llevar siempre una botellita. Esta misma, ¿veis? Esta misma que veis aquí. Pues la llevo con alcohol. Se me ha enganchado de esto. Y le pongo alcohol y llevo también una botellita más a más del gel hidroalcohólico. También para casa me hago con el limpia cristales. Yo misma me hago, me pongo una botella de estas enteras. Enteras de alcohol y la misma porción de limpia cristales. Y eso lo tengo para limpiar las superficies, como pueden ser las mesas, la cocina, lo que sea. Y esto es de, ¿de cuánto era? De 250 mililitros. No sé si lo estáis viendo. Perfecto. Pues dos que he gastado. Medio litro que hemos gastado. A ver, esto que se me ha guardado un poquito. Pero es que me gusta un montón. Y vamos, es que yo he escuchado bien. Este de cuánto era? 300 mililitros. 300 mililitros. Y este era de mandarina, mandarina y bergamota. Era para las manos. Este a mí me gustó un montón. A mí este, es que el aroma que tenía y todo, es que os lo digo, es muy recomendado. Me gustó un montón. ¿Habéis oído? Esa es mi barriga. No voy a cortar. No. Porque es que ya os lo digo. Estoy mala. Y estoy buena hoy. Porque llevan una semana que si os contara. Madre mía. Y no sabes lo que tienes y estar así. Pero bueno. Hoy estoy mejor. Tenía ganas de grabaros. Y aquí estoy. Con mis ruidos gastrointestinales. Y con mi vida. Que así soy yo. Y así no voy a cambiar. Y esto es súper recomendado. No sé si ahora hay estos en el Mercadona. Pero si hay. O tienen. O te da copio. Porque son muy buenos. Yo creo que en el mío ya no tienen. Los estuve buscando y no los encontré. Ya os lo digo. Pero si los encontrara. Que los viera que los pusieran en reposición. Me iba a comprar tres o cuatro. Porque me gustan mucho. O sea que los recomiendo. Si los veis. Y el alcohol también muy recomendado. Porque sale bien de precio. Y podéis hacer vuestros propios potingues. Que también van a hacer potingues. Este. Este es de argán. Y rosa. Era de qué. ¿Cuánto es esto? Esto es de 200 mililitros. No sé si lo veis. 200 mililitros. A ver. No se ve bien. Ahora creo que se ve. No se ve bien por el packaging. Por la etiqueta. Esto es un gel. De Iberroché. Y es un gel. By Iberroché. Sí. Es un gel. Es un gel. Sí. Pero no lo he gastado yo. Por eso estaba ductosa. Porque. Yo también tengo uno. Creo. Pero no sé. Ahora si me estaba ductando. Si era gel. O era la crema. No. Es el gel. 200 mililitros. Es pequeñito. Pero bueno. Voy a ver cómo huele. Yo lo tengo. Pero aún no lo he puesto en. Bien. Pero no sé los que más me gusten. Yo os lo digo. Los Iberroché me gustan. Pero. Este no es de los que más me gusten. Yo os lo digo. No. Equinacia. Esto lo toma mi hija. Equinacia. Esto son. Creo que son. Es un complemento alimenticio. Elaborado a base de especies vegetales y vitaminas. Son cápsulas. Y bueno. Dos cápsulas al día. Esto lo toma ella. Dice que le va bien la equinacia. Y este es el mercado. No debe ser muy caro. Y bueno. Como suplemento alimenticio. Siempre que se pregunte al médico. Y esto. Pues bien. Yo no lo he probado. Ni no. No creo que vaya a tomar esto. De momento. Bueno. Esto. Esto a ver. Excelbit. Estoy tomándolo. A ver. Esto. Ya veis. Es Excelbit. Menopausia. Dos cápsulas. Tenía esto. A ver. Esto es un poquito. De vida privada. Yo por motivos. De salud. Llevo un DIU. Por motivos de salud. Y claro. Se me adelantó un poquito. La menopausia. He estado durante. Pues ya hace tiempo. Por dos o tres años. Que bien mal. Esto a los chicos. No sé si les importa. Pero tiene que importarles. Porque si tienen pareja. Está bien. Eh. Saber. Y ahora pues. Pues más. Se me está alargando más. Pienso que ya. Casi que. Llevo meses. Que no. No. Que no tengo. Una menstruación. No tengo mi periodo. Y entonces. Pues claro. He empezado a tomar esto. Porque me noto que tengo. Un poco de sofocos. Y estas cosas. Digo va. Como que tenía estas. Que me dieron. Que son con vitamina B6. Que ayuda a la función psicológica normal. Y a regular la actividad endormonal. La vitamina K2. Y la D. Que estaba baja. Y yo de vitamina D. Que contribuyen al mantenimiento de los huesos. En condiciones normales. Y ácido fólico. Y vitamina B12. Que ayuda a disminuir el cansancio. Y la fatiga. Y como estoy bastante cansada. Y fatigada. Pues. Antes de tomármelas. Que no me las tomo. Que soy un poco vagona. Pero llamé a mi doctora. Le consulté. Le dije que esto me lo habían dado. En una farmacia. Esto que compré. Y me las tienen de. Para que las probara. Le pregunté a mi doctora. Y me dijo que sí. Y bueno pues. Los días que me los estuve tomando. La fatiga y el cansancio. Si que vi que pues. Me habían disminuido un poquitito. Un poquitito. Lo que pasa que al volverme a poner mal. A la hora del estómago. Pues ya. Aunque tengo dos cajas más. De momento no voy a tomar. Tengo cuatro pastillas más. Pero interrumpí. Porque claro. Si estás mala. No tomas. Excelbit. Eso por si. Por si queréis preguntarlo. A la doctora. Esto. Ya os dije que tenía otro. Este es el mío. Mi hija tenía el rojo. Yo tengo este negro. ¿Qué? Qué cagota. Qué cagarrota. Qué cagarrota. Esto a mí no me hace nada. Es que hay gente que le hace. Pero es que a mí no me coge el color. No sé. No me coge nada. Y lo que es peor. Es que el sucio. Que no lo entiendo. Se me ha caído. Lo ensucio. 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 En la toalla de color blanco. Pero no me queda. No me coge. No me coge las canas. Fatal. ¿Qué queréis que os digan? No me ha gustado nada. Esto está así porque mi nena es el alcohol de esto. Es el BIM. Hax. ¿Es el BIM o la Hax? No. Creo que es la Hax. El cloro ese que es como polvos. Que tienen también el mercadón. Algunos que son copia o imitación. Pero yo tenía el original. Lo que me acuerdo es si es la Hax. Creo que es la Hax. O el BIM. Bueno. Uno de los dos que eran en mi época. O había la Hax o el BIM. Y no sé cuál era este. Porque mi nene lo arrancó. Y arrancó también esto. Pero bueno. Que a mí me gusta mucho lavar con polvos también de estos. Soy antigua. ¿Qué le vamos a hacer? La licipaina de toda la vida. Esto también os digo. Preguntad. Pero os lo enseño porque bueno. Pues si tienes un poquito de aquella garraspera que tienes en el cuello. O tienes como un dolorcito. Así que ya notas tú que es como una faringitis. Esas de que he escogido un poquito de frío. Lo que sea. A mi licipaina me va muy bien. Licipaina y libitane. Me gustan bastante. Bueno. Y hay otras marcas que también. Pero bueno. Yo voy variando. Sé que en casa van bien. Sé que no nos hacen ningún tipo de reacción. Que nos van bien a todos. Y bueno. Este es para los adultos. Es para chupar. Son bucofaringios. Es para la faringitis. Que tengas de un dolorcito así muy leve. Te lo calma bastante. Y esto pues bueno. Hay el de los niños. Que también cuando yo les doy a mis nines. Estoy el de los niños pequeños. Y este el de los niños. Y el de los niños. Y cuál es el otro que yo también tomo. Ahora me sale. Pero voy variando. Y son. A nosotros nos van bien. Y no nos producen ningún mal ni nada. Y no sé cuántas. Vente comprimidos para chupar. Se inventa en farmacias. O para farmacias. Hoy. Es que mi niño me la pisó. Me la pisó y todo. Yo se la limpio. Porque es que esto me encanta a mí. Esta. Esta. La estuve buscando el otro día en el primar. Esta es la de hidratación. Rose. Seat Mask. Es la máscara del primar de rosas. El otro día la estuve buscando. Porque me sube ya. Esta mascarilla me gusta muchísimo. Pasa como la hidrat boom. Y esta es muy barata. No sé si me costó 90 céntimos. Tiene mucha cantidad. Y la pude también volcar en un potecito. Y me tuve para dos o tres días. De serum de rosas. Me gustó un montón. Un montón. Un montón. De verdad que sí. O sea que esta es coreana. ¿Veis? Es coreana. Es la. Os las acerco bien. La estuve buscando el otro día en el. En el. Primarket. Están en la Illa Diagonal. Y no la encontré. Pero me gusta mucho. Y la recomiendo muchísimo. Esto. Estas FP2. Que bueno. Yo son las que gasto. Las compro en la farmacia online. Esta es de color rosa. No se está viendo rosa. Es rosa. Es un rosa clarito. Pero no. No se ha empolvado. Que se está viendo empolvado. No se ha empolvado. Es un rosa así. Más. Más. Más vivo. Pues es una FP2. Que yo me compré. Que ya estoy. La tengo en uso. Y. Pronto también caerá. Esto. Esto. Bueno. Esto es una brochita. Que bueno. Que ya ha dado su vida. Ya. Ya está. Era de estas que se escondían. Ahora no la voy a poder esconderme. Cago en la mano. Así. Porque soy bestiaja. Eh. Os lo dais cuenta. Que soy bestiaja. Sale. Mierda. Le falta la parte de este saperdito. Y mira. La voy a. La voy a tirar. A finiquitar. Porque ya ha dado su uso. Es verdad que era suavecita. Que sí. Pero para qué la quiero. No. Ya ha dado su uso. Es que tengo muchas. Y aquí. Entonces. Va rondando. Que no veas. No. Mejor tenerla. Esto. Esto es de laboratorios. Y de tanto externo. Gel íntimo. Esto es una mini talla. Que bueno. Que le dieron de 3 mililitros a mi hija. Que la he probado. Y bueno. Estas cosas. Normalmente. A mí me gustan mucho. A mí. Todo lo que sea para limpiar. La zona íntima. Me encanta. Me gusta. No me gusta limpiarme la zona íntima. Con ningún jabón. Ningún gel. Que no sea un gel específico. Para la zona íntima. Me es igual. Si es más caro. O es más barato. Si es de las beauty fórmulas. Como si es. Hombre. Me gusta mucho. Como os diré yo. Hay uno que me gusta mucho. Yo no me acuerdo. ¿De gotas de oro? No. De la. Instituto Español. Me gusta. El Instituto Español. Me gusta. Y hay otro que también me gusta mucho. Que es. Ahora no me acuerdo del nombre. Ya si me acuerdo. Os lo pongo en la edición. Eso me gusta bastante. El de Bavaria. También está bastante bien. Pero que. A mí lo que me interesa. Es que sea un producto específico. Para la zona. ¿Desde cuándo? Pues desde que. Desde que tuve estos problemas. En mis partes íntimas. Y la doctora me lo dijo. Al llevar un DIU. Es mejor siempre. Limpiarse con un producto. Así específico. Para la zona. Y yo desde que me lo dijeron. Oye. Mano de santo. Mi nene. Ha querido guardar un producto terminado. Es que este niño. Es que este niño. Es que es mi nene. De pequeño. Un producto terminado. Y terminamos el papel. Y hizo así. Un producto terminado. Yo os lo enseño. Un rollo de papel. Terminado. Es un producto terminado. No le podía negar al niño. Que era un producto terminado. Esto también. Pues esto es un suero fisiológico. Que bueno. Lo pones así. Va muy bien. Chuf. 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 Así. Tipo acordeón. Y te sale. Pero a presión. ¿Eh? Te sale a presión. Oh. Que a mí me ha salido algo ahí en la cara. No sé lo que tenía. Pues. Que a mí cuando tengo estos. También me gustan mucho. Los gasto mucho. Me gustan mucho. Vais a decir. Esta mujer con el suero fisiológico. Pues sí. Es que soy bastante. Fanática. Otro. Eso no sé de cuánto era. Este es de 10 mililitros. Y ya lo he gastado. Y muy bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ya os lo digo. El suero fisiológico. Para los ojos. Es que lo gasto mucho para los ojos. A mí de mirar la tele. O de mirar los vídeos. Se me resecan mucho. Gastaba unas gotitas. Que se llamaban oculotec. Me hacían lo mismo que esto. Y yo pues cuando veo que. Como si tuvieran un poco de arenilla. Pero no es conjuntivitis. Sino simplemente. Porque a mí se me resecan. Porque hace muchos años. Tuve una queratitis. Y eso me dejó los ojos muy delicados. Y cuando veo. Chuf. 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 Y tengo uno para los ojos. Y yo uno. Chuf. 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 Para la risota. Alá. Qué fina ella. Esto os lo enseño. Porque esto me vino. De Johanna. Es queratina. Me vino en un. En un tinte de la marca Johanna. Oye. 20 gramos. Esto te cunde. Te cunde. Te cunde. Te cunde. Esto me gustó a mí. Está muy bien. Porque te viene. Para después de lavarte el pelo. Te lo ponen para varias veces que tengas como un suavizante especial para el color. Esto a mí me encantó. Y bueno. Es verdad que ahora con mi pelo largo. Pues me cunde menos. Pero aquí tengo para cinco. Cinco veces bien bien. Porque también te lo pones un poquito y ya está. Oye. Y me encantó. Lo vienen todos. Nada más vienen el Johanna. Y os quiero enseñar que tengo dos. Porque tuve dos tintes de estos de Johanna. A ver si os lo puedo enseñar que se me viene el. ¿Ves? Johanna. Y pues viene. Y los gasté. Esto es que vamos. Es que rompí. Rompí. No lo rompí. Se rompió el de esto. Os enseño la pipeta. Esta es la pipeta. Bueno. Es que lo rompí todo. Esto venía así. No. Esto venía así. ¿Veis? Pero yo me lo cargué. ¿Veis? Me lo cargué todo. Y se me cayó el potecito. Se rompió el pote que es de vidrio. Y era aceite de. De eucalipto. Para poner. ¿Veis? Tiene la pipeta. Que tiene sus midas. ¿Veis? Tiene la pipeta. Está muy bien. Pero ¿qué pasó? Se rompió. Se me rompió. Y suerte que no quedaba nada más que un dedito de eucalipto. Esto cuando mis nenes están resfriados. Yo. A más de que puede estar en el humidificador. Me gusta poner. Esto es un truquito Merced. Unas gotitas. Unos mililitros. No sé. A lo mejor según sea grande el envase. Pues pongo agua. A lo mejor si es de la embotellada. Que no pas de la de. De la cheta. De grifo. Porque la del grifo que en Barcelona. Tiene mucho, mucho, mucho. Cloro. Y eso no. Entonces le quita el olor. En cambio. Se lo pones con agua embotellada. Cualquier agua. En el mercado una misma. No. Un agua embotellada. Ya está. Y le pones. Según la cantidad de agua que tengas. Pues le pones un 75. Un mililitro. Y le pones de eucalipto. Y antes de ir a dormir. La rocías la habitación. Chu, 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 chu. Y esto pues te ayuda a respirar mejor. A mí me funciona. Ya os lo digo. A mí me funciona. Es un truquito que me funciona. Siempre tengo uno de. El del con los constipados. Un poco de lo de la nariz. Que es el de eucaliptos. Tengo uno que me he hecho también de lavanda. Y luego tengo uno que me hago. Por si. Pues para dormir más de esto. Me gusta también tener el de lavanda. Y uno que tengo. Que me hago de desinfectante del aire. Cuando hubo lo del COVID. Me gustó hacérmelo. Me lo hice con aceite de árbol del té. Me lo hago con agua también de. De la botella. Y un poco de alcohol. Y esto lo tiro. Cada mañana. Para desinfectar la habitación. Esto. De fructis. Esto es. Adiós daños. Ser un señador de puntas. Sin aclarado. He utilizado yo este serum. Me lo dejó probar mi hija. Y me gustó. O sea que. Tengo que decir. 50 mililitros. Que si lo veo en oferta. Me lo voy a pillar. Al pillar. Al pillar. Y por el pillaje. No. A pillar. Me lo voy a comprar. Perdonadme. Dios mío. ¿Quién se ve de la época que era? ¿No? Me mola pillar. No, no, no. No me lo voy a pillar. Me lo voy a comprar. Pero no es lo mismo. Lo he dicho en ese sentido. Porque me gustó. Si lo probé de mi hija. Me gustó. Y me dejó un aroma que me gustó en el pelo. Me gustó. Me gustó el tacto que tenía. O sea que. También. Lo recomiendo. Está recomendadísimo también. Estos. Estos. Están un poco. Bueno. Este ya. Está. Oye. Está. Un poquito mal. ¿Veis? Que no están muy. Las cerdas están un poquito. Esto pues. Lo voy a retirar. Es de este color. No es que esté sucio. Es lo que es de este color. Tiene algún de esto. Y no. Ya está. Y ha dado. ¿Veis que no cierra bien? ¿Veis? No cierra bien. Entonces esto para llevar en el bolso. Aunque pesa lo suyo. Pero para llevar en el bolso. Lo que sea. Lo utilizaba. Y bueno. Ahora ya. Ha hecho su función. Y se va. Adiós. En rosa. Ay. Este se ha quedado un poco impregnado. De ser humano. Sí. Este rosa fucsia. No lo veis. ¿Veis? Es que. No rosa. No rosa maquillaje. Es rosa fucsia. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué se ve aquí? Es rosa fucsia. Oye. ¿Por qué no coge que es rosa fucsia? Coge roja fucsia. Bueno. Pero no quiere. Es rosa fucsia. No es rosa sí. Es rosa fucsia. Y también pues. Va al retiro. Eso también es rosa fucsia. Y también pues muere. Se va. Ya no va a hacer ninguna utilidad. Y se va del resto. Ah. Aquí. Sí. Bueno. Esta es la mascarilla del color. Negra. 60 mililitros. Que os he enseñado allá. Que se ha caído de la caja. Adiós también. Y esto es Chloe. Es una. A ver. Chloe. ¿Veis? Es una muestrecilla. Que me dieron. Que era de. No sé de cuánto era esto. Bueno. No sé de qué es aquí. 1,2 mililitros. Creo que está con el. Sí. Creo que lo. A ver. Sí. Se ve. Es así. No sé. Está aquí. 1,2 mililitros. Y a mí la colonia Chloe. Me gusta mucho. Por eso. Me compro el arroz nude. Porque huele bastante igual que la Chloe. Aunque no tiene el mismo. Como os lo diría. La misma fijación no tiene. No va a durar igual. Pero bueno. Se asemeja bastante. Bastante. Y me gusta. Me gusta. Y el arroz Chloe. El arroz. La Chloe. Me gusta mucho. Esto nos lo enseño. Porque está un poquito. Daja. Pero. Queda otra cosa. Este lácteo. Shampoo nutritivo. Lácteo para cabello teñido. O con mechas. Es el que me he estado poniendo. Para mi pelo teñido. Los primeros lavados. Y sí. Me gusta. El lácteo me encanta. Más que huele. Que alimenta. Huele. El lácteo siempre huele muy bien. Tanto los geles como la crema. Huelen. Huelen. Huelen muy bien. Además. Ahora. Inciso. Vida personal. Merce. Este. Tanto el jabón. Como el de esto. Como la crema. Era el aroma que tenía mi padre. Cuando estaba enfermito. Porque le gustaba mucho. Cuando salió el lácteo. Yo recuerdo. Que en una perfumería. Que tenía aquí. En mi barrio. Que se llama Sanremo. Pues vendían el gel. Y la crema. No era nueva. Había salido. Nadie la había probado. Y entonces yo pues. Me la compré. Y bueno. Pues estaba en mi casa. Mis padres. Me duchaba allá. Y un día salgo. Mi padre dice. Que honorcita más buena haces hija. Hoy que olor. Ha dejado el baño. Y digo. Pues mira papá. Es este. Es este. No. Mi padre. Es que era muy. Lo veis conocido. Una persona. Encantadora. Bueno. No porque fuera mi padre. Tanto mi madre. Como mi padre. Bajísimos. Y bueno. Era muy metosexual. En esa época. Que mi padre. Sería vejecito ahora. Pero un hombre que se cuidaba. Limpio. Pulido. Como tiene que ser una persona. Dice. Que olor hija. Que me gusta muchísimo. Y yo digo. Mira papá. Pues prueba. Ahora cuando te duches. Digo. Prueba. Y luego ponte la cremita. Así. Porque tienes la piel sequita. O te va a ir bien. Jolín. ¿Qué le dije yo a mi padre? Nena. Que se me quedó con el gel y la crema. Porque con el rollo. De que. Ay. Qué buena. Oye hija. Oye. Es que ir a comprarla. Oye. Es que me gusta. No sé qué. Digo. Papá. Quédatela. Ya me compraré yo otra. Papá. Quédatela. Ya me compraré yo otra. Y efectivamente. Papá se la quedó. Y me compré yo otra. Pero para que papá no dijera. Le compré una nueva también a él. Además la estrené una vez. Pero bueno. Para que no dijera. Mira. Ya tiene una nueva. Él tuvo dos. Y ya es la que le gustaba siempre. Cuando estaba en el hospital. Pues siempre se le llevaba el alto vidrio. Y a él le encantaba. Le encantaba. Mucho. 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 Y bueno. Pues ya os he explicado aquí. ¿Qué queréis que os explique más? ¿Qué rollo? Pues ahora ya acabo. Si os ha gustado este vídeo. Deditos arriba. Si sois nuevos. Caéis en este. En este canal. Y decir. Pues bueno. Nos gustan también las historietas. Y eso. Pasamos un ratito. A menos. Pues si quedaos. Porque cuantos más seamos. Más reiremos. Quedaos de verdad. Que se os agradecerá mucho. Que os quedéis. Y si queréis compartir estos vídeos. A mí me hacéis un gran favor. Porque cuantos más seamos. Más reiremos. Oye. Es que es verdad. No vamos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero sobre todo. Sobre todo. Gracias por verme. Chao. Uy. Ala. Que no encuentro el botón. Flint, Tenemos un bild Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.